Recuerdos y más los Los dos, los dos y vivo Siente que el tiempo que tengo sin verte Me da sentimiento deseando tenerte Que triste quedó la tarde en el día Cuando tu partida curaba mis sueños Y al mirar tus ojos, tu amor lo sentí No ves que no puedo dividir el recuerdo El recuerdo de la noche tal vez De ellas que pasamos juntos los dos De que tengo miedo, de que tengo miedo Llego del olvido, a donde vaya Dios te oscuro Me recuerde, llévame en ti, siempre de amor Hoy estoy solo y al sol le tengo miedo Regresa ya, ven por favor Como siempre, recordándole ayer los Los dos, los dos y vivo A donde vaya Dios te oscuro y al mirar tus ojos, tu amor lo sentí Siempre de amor, hoy estoy solo y al sol le tengo miedo Regresa ya, ven por favor Recordando el tiempo, recordando el tiempo A mi por la última vez, aquella tarde Cuando mi alegría, cuando mi alegría, poco a poco se alejaba El pobre corazón, el pobre corazón, el amor lo sentí Al barrio, al barrio, al barrio, al barrio, callaba Y al barrio, al barrio, al barrio, callaba Y para el mío muerto, regresaré a liberarme con tu cuerpo Y bien, adiós, adiós de rique, trancándole en mi brazo Adiós, adiós Un ratoncito muy veloz, muy enamorado, al que llamaba Espíritu González Esta es tu historia y lo que pasó Recuerdo si más Rancos, Rancos Espíritu González, con un pequeño ciclo Ha tomado mucho trago, porque Rosita lo dejó No sale de mi anada, pero esta vez lloró De la botancha que le gusta, la dueña de su corazón Espíritu González, al rancho llegó El rancho llegó, Espíritu González Espíritu González La palabra mencionó Rosita, vamos a my house a comer frijoles, tortillas, con chile Hey, rico Ella corrió a la ventana, y en donde lo consoló Me dijo que lo adoraba, que Espíritu se desmayó Hasta que lo despertaron, y le pudieron decir Y con Rosita se casaba, corriendo él se fue de aquí Espíritu González Espíritu González El rancho llegó Espíritu González Espíritu González La palabra mencionó Rosita, vamos a millar ese cuerpecito Con la fuerza ¡Blanco! 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 Oye mi niña, ven a bailar El nuevo ritmo se llama Ska El nuevo ritmo que tú bailarás como si fuera Cha, cha, cha Oye mi niña, ven a bailar El nuevo ritmo se llama Ska El nuevo ritmo que tú bailarás como si fuera Cha, cha, cha Eska, eska, eska A bailarás como si fuera Eska, eska, eska A bailarás como si fuera Hola, son los cordiales de este lugar Saludos cordiales, buenas tardes A los vecinos amigos del municipio Saludos, saludos Y se siente la fuerza ¡Blanco! Es un chico en esta ciudad, que en verdad lo ven mal Solo porque es blanco en cabezón, que dice que está Cuando dos niños lo ven llegar, sin pensar, corre más Porque el diente solo tiene tres, que está chimuelo Tiene muy grandes los pies, usa gamas y no mueve Tarte a mudo es muy cierto, no me explico, no lo entiendo Porque lo piensan tan mal Tomás, 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 Tomás Que me gusta A una pieza lo van a invitar, todos los demás mejor se van Solo porque se pone a cantar y desafinar Cuando dos niños lo ven llegar, sin pensar, corre más Porque el diente solo tiene tres, que está chimuelo Tiene muy grandes los pies, usa gamas y no mueve Tarte a mudo es muy cierto, no me explico, no recuerdo Porque lo que canta más Tomás, Tomás, Tomás Que me gusta Ok, damas y caballeros, la cordial bienvenida nuevamente a la parejita del comité por ahí A todas las parejitas, disfrutando, entregando lo mejor Un buen espectáculo a todo el público maravilloso de acá De Tacajabé, el saludo muy especial por ustedes, bienvenidos Vamos a pasarla bien esta tarde con mucha música De la Fuerza Franco Vamos a pasarla bien esta tarde con más Maestro, no suena así, venga Sigamos gustando, pero con la Fuerza Franco, Franco, Franco Es el poder de Occidente Suena una Queremos ver donde está la gente visitante de esta tarde La gente visitante con las manos arriba Todos los amigos visitantes, arriba las manos, arriba las manos, arriba las manos Son bienvenidos a Tacajabé Oye mi amigo ¿Qué pasó? Que lo veo con frío Claro, mi hermano ¿Tienes alguna receta para eso? Claro compadre, yo sé que es lo que quieres Ahorita te explico Díbelo Déjame, le soca a la colocho Quiero café, quiero café, quiero café, quiero café Con pan, con pan, con pan, con pan ¡Ay! ¡Ay, colocho! Mi amigo Jonathan González Quiero que sea con pan ¡Pero que sea con pan! 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 ¡El colapso! ¡Próximamente en la boda de mi amiga! ¡Ay para Carlos! ¡Saludos cordiales! ¡Panito de la jemesa! ¡Para Pancho! Te invito a un café allá en la cocina Por supuesto, compadre, pero ¿sabes qué? Espero que sea compadre Pero que sea compadre Café, café, compadre Café, café, compadre El desayuno y el almuerzo Está bien allá a la cena Yo me imagino que Don Jason Tiene armonía en su cabecito Y vámonos a Pancholón de repente Tres competentes Pancholón Radio Y vamos que se pone bélico Cada mañana me salgo de la cama Me quito mi pijama, me tomo mi café Voy a la ducha y ahí salgo bien trucha Me pongo mi cachucha y me tomo otro café Salgo a la calle buscando mi detalle Para que se abandalle e invito a otro café Desayunamos cereales y unos bananos Y mientras platicamos nos tomamos un café Voy al trabajo, no le hago de relajo Por eso no me rago de las nueve hasta las seis A cada hora la máquina se atora Mientras la desatoran me tomo otro café Salgo a la calle buscando mi detalle Para que se abandalle e invito a otro café Luego más noche a casa tomo un coche Y amor hago un derroche tomándome un café La cafeína me afecta la retina Y la milirruina no se borra de sed Ya se me sube, la traigo por las nubes Y el médico receta una tacita de té Por la mañana me dio té de manzana Y colita de iguana, de lima, de ginseng Y de granada, y de piña colada Y hasta de madrugada estoy tomándote Compadrito, compadrito, llegó la hora Es la hora del café 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 Los chafines somos Brancos Ok señores seguimos Hay que vivirla como el ayer Hay que aprovecharle cada momento Hay que darle al cuerpo todo lo que pida Hay que sacarte el jugo a la vida Que la tristeza fuera enseguida Y que unos ruedos digan lo que digan Hay que aprovecharle cada momento No hay que preocuparnos por cosas del pasado No hay que descansarnos con lo que no ha llegado Hay que preocuparnos por vivir el presente Lo que el cuerpo pida hay que dárselo en mi quete Si quieres cerveza Le damos cerveza Si quieres tequila Le damos tequila Si quieres comida Le damos comida Si quieres un whisky Le damos un whisky Me quiere a la plaga Le damos Grey Mi quiere a la playa Si quiere corona, le damos corona Si quiere una fruta, le damos la fruta Si quiere licuado, le damos licuador Al fin que la vida se vive en la vez Al cuerpo hay que darle una vida de rey Vivamos tal eres como debe ser Lo que el cuerpo pida hay que dártelo bien Por el amigo Mario Miguel Méndez No hay que se ocuparnos por jugar el pasado No hay que desgastar por lo que no ha llegado Hay que se ocuparnos por vivir el presente Lo que el cuerpo pida hay que dártelo en tiquete Si quiere cerveza, le damos cerveza Si quiere comida, le damos comida Si quiere refresco, le damos refresco Si quiere su vino, le damos un vino Si quiere deporte, le damos deporte Si quiere a la playa, vamos a la playa Si quiere de fiesta, nos vamos de fiesta Si quiere correr, vamos a correr Si quiere llorar, vamos a llorar Si quiere reír, vamos a reír Si quiere cantar, vamos a cantar Si quiere dormir, vamos a dormir Si quiere una ducha, le damos la ducha Si quiere nadar, vamos a nadar Si quiere la hiela, nos vamos a llenar Si quiere la antigua, nos vamos a la antigua Si quiere peté, nos vamos a peté Si quiere acobar, vamos a acobar Mi cora ya en huehue, nos vamos a huehue Y luego Kiché, vamos a Kiché Alguien que en la vida se vive una vez Al cuerpo hay que darle una vida de rey Viva vos tan leves como debe ser Lo que el cuerpo pida es quedártelo bien ¡Los champines somos! ¡Buencos! ¡Buencos! ¡Bien! Queremos saludar ahí a Antonio Pastor, Andy Rivera Patrocinadores de Radio La Voz Ranchera FM ¡Bienvenidos! Queremos saludar a todos los medios que ya se conectan por acá Para llevarle a usted toda la alegría, todo el ambiente Lo que se vive desde el Taka Jalvé en su feria 2024 Gracias a los amigos de Azotaca por la invitación Un año más de compartir y disfrutar nuestra música con todos ustedes Así que... Nosotros, Napoleón Cienfuerza, edad, 70 años, educación millonaria Y esta es una misión que inconstita Un caso más para los fracos ¡Anda! No hay cuenta en el barrio que Mariel Vidal se casó Se conoce a un millonario y es que se llama Don Apolio Y la conquistó con coñal y le compró un carro nuevo Pero él tiene gran problema que no lo arregla el dinero Ya tiene setenta años, el pobre no trajo león Y que en la noche de botas parece como fusión Mariel Vidal se preocupa, Anapol llegó al tonón Pues ya son más de tres meses y en las noches no hay noción Hicieron radiografías, electro del corazón Ya tené los resultados, eso le dijo el doctor Mucha maripita que tremenda pena, grama y lo siento en estos granos Le maría no puede, no le funciona El corazón No, su situación La preferida es que olvide ese caso Pónete acá, solución imposible Pobre de mariquita, que triste es ilusión Y la ciencia de dinero, arregla su situación Ya no llores mariquita, me di cuenta se tocó No hay mal que por bien no venga, yo seré tu solución Mariquita resignada, su lágrima se jugó Si decidí a Anapolada, con el doctor se jugó Oye querida, que triste es el caso de tu prima, ¿verdad? Si, que sí Vamos a ver bien que la franja se parece Si, 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 si Y esta cumbia se autoestruirá Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Vuela! ¡Vuela, vuela! Oye querida ¡Vuela, vuela! Cuando dices que el amor Se ha olvidado de que estás allí Vuela, vuela con tu imaginación Si no puedes ser feliz No te rindas, vuelve a recurrir Vuela, vuela con tu imaginación Vuelve a caerás Un mundo nuevo Solo dejarte encerrar Vuela, 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 vuela Acá se mandan imágenes Vuela, 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 vuela Alguien mandan tu imágenes Vuela, 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 vuela Verás que todo es posible Vuela, 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 vuela Ya me deseché a tu mente Y llévame contigo A donde tú quieras A bailar, muchachito Vuela, vuela Vuela, vuela Y hoy me encontrarás Un mundo nuevo Vuela, vuela Mi vida Mi vida Vuela, vuela, vuela con tu imaginación Vuela, vuela, vuela Y hoy me encontrarás Un mundo nuevo Solo dejarte encerrar Vuela, 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 vuela Tito, vuela Tito, vuela Se siente la fuerza Vuela, vuela, vuela ¡Grancos! Por mi amigo el famoso buque y saludos verdales Por el famoso buque y chaca Hoy en la montaña le voy a cortar Leñita fresquita para yo vender Leñita fresquita para yo vender Leña para el carbón, paruja leña para el carbón Leña para el carbón, paruja leña para el carbón Cúchale la copa al balón, dale con el ancha hasta que caiga Cúchale la copa al balón, dale con el ancha hasta que caiga Tín, pón, pón, paruja leña para el carbón Tín, pón, pón, paruja leña para el carbón Allá en la montaña yo tengo valor Me acompaña el ego de mi inspiración Me acompaña el ego de mi inspiración Leña para el carbón, maruca, leña para el carbón Leña para el carbón, maruca, leña para el carbón Búscalo en la copa al palo, dale con el ancha hasta que caiga Búscalo en la copa al palo, dale con el ancha hasta que caiga Leña para el carbón Leña para el carbón Leña para el carbón, maruca, leña para el carbón Leña para el carbón, maruca, leña para el carbón Leña para el carbón, maruja leña para el carbón Leña para el carbón, maruja leña para el carbón Leña para el carbón, maruja leña para el carbón Acacalpe es mi tierra bendita, tierra bonita que como ella no hay dos Son gente amable, honrada y laboriosa, luchan día a día para salir a triunfar Los dios atacan haciendo historia, familia unida y su organización El dios me da el diario con algo a su patrón, al mileroso Cristo les tribula Como no amarte, oh tierra querida, me has enseñado a luchar y a triunfar Yo existo amor y cariño por mi gente, aunque esté lejos nunca te olvidaré Azotaca en Estados Unidos, mientras alza su camino por la vida Con la idea de dejar su huellas a las generaciones de la nueva juventud Que con la misma fe y alegría retiran el homenaje a su patrón Azotaca hoy está haciendo historia, en esta tierra linda de Tancacalpe Acacalpe es mi tierra bendita, tierra bonita que como ella no hay dos Son gente amable, honrada y laboriosa, luchan día a día para salir a triunfar Los dios atacan haciendo historia, familia unida y su organización El dios me da el diario con algo a su patrón, al mileroso Cristo les tribula Como no amarte, oh tierra querida, me has enseñado a luchar y a triunfar Yo existo amor y cariño por mi gente, aunque esté lejos nunca te olvidaré Azotaca en Estados Unidos, mientras alza su camino por la vida Con la idea de dejar su huellas a las generaciones de la nueva juventud Que con la misma fe y alegría retiran el homenaje a su patrón Azotaca hoy está haciendo historia, en esta tierra linda de Tancacalpe Recuerdos a los... En dos, en dos, en dos, cinco dióxido En vivo transmitiendo producciones Cristal H01 y Cristal Estéreo, gracias a la confianza de Santos Oshak Héctor Winak, Antonio Pastor Gómez y Pedro Guillermo Monsalz Saludos, guardianes ahí Una cruz de manera de la más corriente Eso es lo que pido cuando yo me muera Yo no quiero lujos, ni mesa de adobes No quiero una casa que valga millones Lo único que quiero es que canten canciones Que se abra en la fiesta la muerte de un pobre Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que quiero es, allá en mi velorio Una serenata por la madrugada Ay, amor Ay, amor Ay, amor Ay, amor Y hoy ya me voy Al muerto donde sea Ay, amor Una barca de oro Deja de conducirme Y hoy ya me voy Solo deja despedirme Adiós, mujer Adiós, mujer Adiós, por siempre Adiós No volverán Tus ojos a mirarme Y tus oídos escucharán Mi canto Voy a aumentar Los mares con mi amor Adiós, mujer Adiós, para siempre Adiós Música 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 Cuando al pantyón ya me lleve No quiero llanto de nadie Música Todo lo que me estés cantando La canción que más me agrade El lonto lleve En lo lento Vendido con buena sangre Música Este punto es muy chiquito Y yo lo anduve Y yo lo anduve rodando Música Por eso quiero que llegue Con una banda tocando Canten, no lloren, muchachos Que yo lo iré a estar gozando Música Y si al correr de los años Mi tumba está abandonada Música Que aquella cruz olvidada Música 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 Que el que muere Música 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 La llave La llave La llave ¿Dónde es la llave? La llave La llave La llave La llave Para Juan González Allá en la Unión Americana Saludos cordiales Música A los amigos de la Sotaca La gran familia Gracias por invitar nuevamente por acá Siempre es un placer Poder venir con ustedes Acá a Taca Jalvez Música Me tomo unas cuantas chelas Con mis cuates de los francos Aún tengo la llave De pronto No tengo la llave Cuando me borracho No sé qué me pasa No encuentro mi casa No encuentro la llave La llave La llave La llave La llave ¿Dónde está la llave? La llave La llave La llave La llave La llave Ay Dios mío Qué pasó compadre Qué historia compadre Qué historias Qué historias Qué historias Qué historias Que hablan de la vida No del amor Música Para puesta panza aventurero Música Cuando me borracho No sé qué me pasa No sé qué me pasa No encuentro mi casa No encuentro la llave Cuando me borracho Caballero No sé qué me pasa No encuentro mi casa No encuentro la llave 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 Damas y caballeros Amigos del 23 de enero La familia pastor Presentando la música De los francos Adelante amigos Muchísimas gracias Excelente presentación De los maestros De los francos En esta oportunidad Les deseamos Un buen descanso Aprovechamos De estos minutos Música Y para ustedes El Z-Mix número 4 Juan de Granja Es amable Música Música Yo tengo un amorcito Que la quiero más Que la quiero más Que a mi vida Por ella Me muerto Mi Miguel Mi consentida A ella Le digo con cariño Mi piquito de oro Y le gusta Que la vente Que le diga Mi lindo tesoro Ahí viene Mi piquito de oro Ahí viene A darte sus amores Ahí viene Mi piquito de oro Ahí viene Mi lindo tesoro Yo tengo un amorcito Que le diga Que le diga mi lindo tesoro Ahí viene Mi piquito de oro Ahí viene Mi piquito de oro A darte sus amores Ahí viene Mi piquito de oro Mi piquito de oro Mi piquito de oro Y en mi piquito de oro Y en mi piquito de oro Bienvenidos, vamos a continuar con la alegría, con la música especial Los Reyes de Zeta Ríos Franco Bienvenidos, vamos a continuar con la alegría Imagino que comenzó a besar De los besos que te di, amor Al cuadro de todos seres que más venenos A tus piernas, todos que llevan, venenos Los inocentes, todos que no tienen De los besos que te di, amor Tampoco hay alguno que recuerde Tu sonrita, tu y sé que me dio luz verde Aún resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que en las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes Corazón No mando ando por tu culpa, porque tu recuerdo llega Y te empiezo a echar revés Y cuando menos lo espero Alguien pone tu canción Y se me parte el corazón Y se me parte el corazón El día que te perdí Liberante estoy muriendo Y no te puedo olvidar A mi vestirnos cariño A mi vestirnos cariño No me vuelvo a acostumbrar Amando, amando, amando No más porque te sigo amando El poder de un silencio El poder de un silencio El poder de un silencio Amando, amando, amando Yo solo soy la puerta donde se canta su sueño Al calor del pecado Por eso cual dolor Porque la pena tiene por morada Tu corazón y mi corazón Y no hay tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti, es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú, ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón, solo es un pescarabro La tempestad, la tempestad, pasará Y al despertar solamente serás una brinca de lluvia Ay amor Corazón Por eso cual dolor Hace tiempo que te fuiste Mi corazón te despidió Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti, es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú, ya no vives en ti Y piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón, solo es un pescarabro La tempestad, la tempestad, pasará Y al despertar solamente serás una brinca de lluvia La farsa de lluvia ¡Tribancos! ¡Tribancos! ¡Guardia! ¡Ándale! Carmen, que me perdió la cadenita Con el grito de Nazareno Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste Que tú me regalaste Que tú me regalaste, ¡oye! Carmen Mi morenita conciendita Que eres parte de mi vida ¡Linda! ¡Tú y el sereno! ¡Tú y el sereno! ¡Tú y el sereno, Carmen! ¡Tú y el sereno! ¡Jálale! 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 Carmen Por eso no voy a olvidarte Y te llevo ya muy dentro Muy dentro del diseño, Carmen Así ya la salen, no 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 Carmen, pero me queda tu retrato Y el lindo brillo blanco blanco Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste Que tú me regalaste ¡Esto! Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia para ti más Ahí arriba, ahí arriba Ahí arriba, ahí arriba Por ti seré, por ti seré Por ti seré Yo no soy marinero ¡Vamos! Yo no soy marinero, soy capitán Soy capitán, soy capitán Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia para ti más Ahí arriba, ahí arriba Ahí arriba, ahí arriba Por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero ¡Vamos! Que ahora soy marinero, soy capitán Soy capitán, soy capitán ¡Vamos! Ba, 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 ba Ba, 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 ba Ba, ba, ba Ba, 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 ba ¡Eh! ¡Es siempre la bolsa! ¡Puera, pico! ¡Vamos! ¡Puera, pico! ¡Puera, pico! Mi negra venga a bailar la cumpió barulera Mi negra venga a bailar la cumpió barulera Bailemos de la cama, de los cuatro velas Bailemos de la cama, de los cuatro velas Bailemos de la cama, de los cuatro velas Bailala, báilala, báilala, báilala Bailala, báilala, 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 báilala